Ay, hermanita, no sé qué hacer. Mira, Lupe, ese hombre no te conviene. Sí, pero en el corazón no se manda. Ten cuidado, hermano. Esta es la forma más efectiva de acabar con la tos. Desafortunadamente, no existe. Por eso usa Tesalón, la perla que alivia rápidamente la tos seca, o Tesacof, el grave que descongestiona y alivia la tos con flemas. Tesalón y Tesacof, alivio integral para la tos de tu familia.